Te dedicamos hoy, Señor, hoy esta casa de oración, con gratitud y devoción, la consagramos a tu honor. Que tu presencia siempre aquí, sea un refugio al mortal. Escucha toda oración, que acepta nuestra oración. Oh, Padre, ven a creer de sí, es que en lugar y a tu rey, en este tiempo siempre es de cruzar.